¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! Aquí traemos un pequeño videoblog informativo sobre una serie de cambios que vamos a hacer a la hora de subir videos al canal. Siempre hemos dicho que desde que empezamos a hacer los directos, porque hasta este verano pasado no los conocíamos. A ver, sí los conocíamos, pero no los habíamos hecho. Pues eso, que desde que empezamos a hacer los directos este verano pasado, pues que nos gustan mucho. ¿Por qué? Porque nos lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Estamos un ratito ahí, un ratito grande, porque suelen ser un par de horas mínimo los directos, así de juegos y demás. Pues estamos un ratito en comunicación directa con vosotros ahí, toda la gran familia en el chat. Nos encanta mandaros saludos, leer vuestros comentarios y todo eso. Así que siempre hemos dicho que los directos los hacemos porque nos gusta, porque nos divierte, nos gusta estar con vosotros ahí charlando directamente y eso. Y debido a eso, bueno, pues este fin de semana, ya que empezábamos año nuevo, ¿no? Hicimos este especial de directos de año nuevo, entre el sábado 2 y el domingo 3 de enero del 2016. El sábado estuvimos Edu y yo solos, hicimos 3 directos. En total fueron casi 7 horas de directos, ¿no? Ahí dividido entre 3, entre 3 directos. Fueron 6 horas y 45 minutos, más o menos, ahí todo dividido a lo largo del día. Pero bueno, ahí estuvimos unas cuantas horitas. Y el domingo estuvieron Cino y Silfo, dos de nuestros moderadores y amigos, por supuestísimo, aquí en casa acompañándonos haciendo directos. Hicimos dos directos. Uno de un mix de varios juegos y otro del Mario Party 10, que en ambos no nos pasamos genial, nos reímos muchísimo. Y estas fueron unas 5 horas de directo, más o menos, entre los dos. Así que por esto hemos decidido que a partir de ahora vamos a hacer una cosa. Y es que entre semana nosotros seguiremos subiendo nuestros vídeos de forma normal, ¿no? Pues las guías, los gameplays, los lesplays, vídeos normales, ¿vale? Y que el fin de semana, en lugar de hacer vídeos normales, vamos a hacer directos. Así, tal cual. El tiempo que utilizamos en hacer nuestros vídeos normales, pues lo vamos a hacer, vamos a dedicarlo a hacer directos. Porque nos lo pasamos muy bien, nos lo pasamos muy bien. Y nos divierte y esperamos que a vosotros también, por supuesto. Así que hemos decidido hacer este cambio el fin de semana. A ver, eso no quiere decir que haya algún vídeo suelto por ahí el fin de semana que no sea un directo. Como por ejemplo, dulces barbillásticos, ¿vale? O algún comunicado así especial o lo que sea. Pero, por norma general, los fines de semana serán para directos. Vídeos de directos. Y así, pues, también nosotros, pues no sé, nos resulta menos, no menos pesado. Sino más ameno, ¿eh? Más divertido. Nos desquitamos ahí con vosotros en directo, riéndonos. Y, bueno, es que en el pasado, en este fin de semana pasado, hemos reído. Bueno, hemos llorado de la risa. Hemos reído de llorado, no. Hemos llorado de la risa. Así que imaginaos lo bien que nos lo pasamos. Y, nada, pues, este es el cambio que queremos hacer. Y, nada más. Simplemente eso. Que entre semana seguiremos con nuestros vídeos normales. Y los fines de semana haremos directos de los juegos. Entonces, sí, comentaros una cosita. Ya sabéis que tenemos juegos en los cuales solo los sacamos en directos. Como, por ejemplo, Bloodborne, The Witcher 3, Demon's Souls. ¿Vale? Esos los estamos sacando solo en directos. Pero ha habido otros juegos, como, por ejemplo, el de Batman. Que hemos hecho la historia normal en vídeos normales. Y luego misiones secundarias en directo y tal. Pues, esto va a pasar con varios juegos. Es decir, nosotros tendremos nuestros vídeos normales de algunos juegos. Bueno, de nuestros juegos normales y demás entre semana. Pero de algunos de esos juegos que nosotros vayamos sacando vídeos normales. También sacaremos algún que otro directo. Por ejemplo, en Lego Dimensions. Que sacaremos la historia. Seguiremos sacando la historia, lo que nos queda en vídeos normales. Y luego haremos directos de mundo abierto. Del mundo abierto del ego. En el cual te puedes ir por ahí a hacer 80.000 cosas diferentes. O, por ejemplo, tenemos el de One Piece Pirate Warrior. Que lo estaba sacando en vídeos normales. Pero, a ver, el juego a mí me gusta personalmente. Porque me gusta el estilo de juegos musu. No soy especialmente buena. Pero, bueno, me divierto. Pegando tortas a diestro y siniestro. Es más difícil concentrarse en directo. Porque estás atento a más cosas. Pero, bueno, que lo estaba sacando en vídeos normales. Pero las misiones siempre son las mismas. Ve aquí, hace esto, mata este y tal. Entonces, para que no sea tan monótono y tan repetitivo. A partir de ahora los vamos a continuar en directos. Como ya hicimos este fin de semana pasado. Y es más divertido. Así, si además, por ejemplo, empiezo jugando yo. Si no consigo pasarme la misión. Porque normalmente me despisto. Y Edu no me avisa de las cosas. Pues luego le paso el mando a Edu. Y Edu, pues, vuelve a repetir la misión. Y así, pues hasta que nos la pasemos, ¿no? Vamos ahí turnándonos. Así jugamos un poquito los dos. Bueno, estos son ejemplos. Son ejemplos, pero habrá más juegos. Que tengan sus vídeos normales entre semana. Y luego sus directos el fin de semana. O, por ejemplo, también, también muy pronto. Ya, al igual este fin de semana que de esta semana. Después de Reyes. Al igual ya empezamos con los directos compartidas de suscriptores. Del Triforce Heroes, ¿vale? Porque yo intentaré ya sacar los últimos cuatro escenarios que nos queda de la guía. Y así ya podemos empezar con los directos, con suscriptores, con las partidas con suscriptores. Vale, pues nada chicos, simplemente comentaros eso. Y nada, espero que os haya gustado estas novedades que traemos para el canal. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!